¡Gol! ¡Del Atlante! ¿Y cómo entró? Despacito, despacito Ahí está el gol De Galván, gran jugada Por parte de los visitantes Y si pudo poner el modio Si pudo apostar, sí El Atlante empató, uno por uno Yucatán y los potos Sí, la pelota Queda ahí en ese En esa diagonal retrasada Y aunque el portero Tapia alcanza a desviar Luego No logra hacerlo del todo bien Y el balón se mete a la portería Del conjunto de Yucatán Dramáticamente, angustiosamente Entra el balón en cámara lenta A la portería del equipo yucateco Y el Atlante reaccionando Para empatar los cartones Así es Y bueno, ya la tenía ahí Fernando Tapia Y después se fue detrás de ella Pidiéndole por favor A Doncito No te metas Ahí está el empate Atlante y Yucatán Uno por uno Minuto 82 Se pone más emocionante El partido Desde el estadio Carlos Iturral de Rivero Estadio casi lleno La gente que terminaba De llenar el estadio Este día Miércoles 8 De marzo Sí En esta jornada 10 Ambos Equipos quieren ganar el partido Atlante Para que no Se vaya su racha positiva Y Yucatán Sí Primero empataron La jornada anterior Uno por uno Aquí van uno por uno Ataca el Atlante Se llenan de confianza Los atlantistas Los potros Escobar la toca Con Jonathan Martínez El medio campo Es de ellos Mejor por derecha Ahí está Portales Gracias